Con el sol a cinta, caja 1, por favor. Esto de perretería lo requieren en caja 5. Publica a los usuarios clientes que no deben abrir los paquetes y comer adentro del local. Gracias. Muchacho, ¿tenés una bolsita? ¿Cuántas querés? Y no sé, dame dos. Se están rompiendo los huevos. Eh, 4.500. ¿Cuánto? ¿Qué cosa me llevo? Se te carece por el pan dulce. ¿Lo llevas igual? ¿Te lo puedo hacer en 12 cuotas? Tiene un 30% de recargo. ¿Y en 6? 20%. Hacé menos 3. Tiene un 10. ¿Y las bolsitas cuánto salen? 50 pesos cada una. No, dejá, no, la llevo carísima. Tendés razón. ¿De qué? No llevé bolsita. ¿Por qué decís que no llevé bolsita? Si los huevos los rompes igual. ¡Hala, la chichi quiere enfermer! Sí, Brian, estoy comprando bitones. Y mandados de uva. ¿Algo más? No, rey. ¿Cuánto es? Eh, 2.800. Servite, maestro. ¿Alta fiesta se van a armar? Sí, rey. Tomen con moderación. Tranquilo, rey. Respeten los horarios. No tenemos horarios. Vayan tomando de a una. Tranquilo, crack. De a una. ¿De a una qué, rey? De a una vallaspirina por vez. Vallaspirina. Para el dolor de cabeza. Que se van a agarrar. Olvidate, eso les pasa a los viejos como vos. Y papel higiénico. Al día siguiente. Hola, rey. Sopapa, ¿sabés dónde hay? Tercera góndola. Muchas gracias. ¿Cuánto es? El papel higiénico. Sí. Vallaspirina. Sí, sí. Y la sopapa. Sí. 1580. Esto te pasa por no hacerle caso al tío Rambo. Tenés razón, crack. Se tomaron hasta el agua del florero. Sí, re mal. Y ahora están todos con diarrea. Sí, bajé como a tres kilos. Bueno, hola. ¿Ahora qué, Rambo? A dormir a mona. Hola, Rambo. ¿Te acordás de mí? Hace mucho que no nos vemos. Hacé memoria. No, ¿quién sos? Sheila. Vos sos el papá de uno de mis chicos. No, no. ¿Cómo que no? Vos no sos Rambo. Sí, soy Rambo. ¿Y no te acordás de mí? Un caballero no tiene... ¿No tiene qué? Memoria. Vos sos la que estaba en la despedida... ...de soltero. ¿Eh? ¿Qué despedida? ¿Bailando bolas arriba de la mesa? Soy la profesora de tu hijo. Uy, disculpá, Sheila. Casi meto la pata. La metiste toda. Está viendo vos. No sé si me va a cansar, ¿eh? Bueno, voy tirando con esto y después veo... Ah, qué fafarrón. Si compro más. ¿Tendrás una bolsita? Me da vergüenza. Sí, no hay problema. Y hay que ser discreto, ¿viste? Tito. ¿Verdad, no grites? Trae bolsita para poner todos estos forros. ¿Cuántas bolsitas querés, Rambo? Traete como diez. Mirá, este muchacho se compró todo. Néstor, ¿podés dejar de gritar, por favor? Parece que va a tener una linda Nochebuena, este. Señor, por favor. Se está llenando de gente. ¿Las bolsitas para quién son? ¿Tu nombre, maestro? ¿Pero para qué querés mi nombre? Si te voy a pagar en efectivo. Para ser una estatua, maestro. Quiero pedir un aplauso para Carlos Núñez, de Puchaculla 320. Señor, por favor. A ver si alguien lo puede acompañar hasta el auto. A ver si alguien lo puede acompañar hasta el auto.